Hola que tal amigos de YouTube, como están? Yo soy el Shabit en un nuevo gameplay Y pues bueno papayines, sean bienvenidos a un nuevo episodio de lo que son las nuevas aventuras del Shabit Espero que se la pasen super chido el día de hoy, como yo siempre me la paso cada vez que grabo un gameplay para todos ustedes Y pues bueno papayines, continuamos precisamente con las aventuras Y como pueden ver, tengo lo que es un nuevo pack de texturas Como pueden ver, la verdad es que es un pack que me gustó, me fascinó, me encantó un chingo lo que es este pack de texturas La verdad es que están super geniales, la verdad es que me ha gustado demasiado Todavía no me recupero al 100% de la garganta, la verdad es que todavía la tengo así, no ya muy irritada como cuando grabé con flak Obviamente no a ese grado, pero todavía la siento irritada, siento que si hablo mucho y que si hablo así demasiado fuerte Pues siento en algún momento que voy a reventar con la pinche garganta y va a valer madre todo este rollo Pero bueno, otro también que me habían comentado, otro de mis suscriptores papayines Otra cosa que me habían comentado, lo de mis suscriptores Que por cierto, bueno, es un gran amigo mío también Me dijo que bueno, que podía yo tener más seguidores Quitando lo que son las groserías que digo, vaya, ¿no? Y si ustedes recuerdan papayines, los que siguen mi canal desde un inicio Si ustedes recuerdan, habíamos hecho lo que era un reto En el cual en cada gameplay iba a tratar de evitar decir groserías ¿Están de acuerdo? Bueno, más bien lo recuerdan Habíamos quedado de que yo ya no iba a decir groserías Pero en parte de eso, bueno, es que a veces me sacan de mis casillas La verdad es que a veces me sacan de mis casillas Y digo, ay carajo, es que de verdad a veces hasta dan ganas de mentárselas Y es que de verdad que se esfuerzan, hasta le echan ganas Para que el Shabit se las miente papayines Así es de que, pues bueno Aquí estamos lo que es en la casa, como ya les había yo comentado Y pues bueno, vamos a ver qué tal nos va lo que es el día de hoy Vamos a cumplir ese reto que me había puesto Este, mi buen amigo Carlos, mi buen amigo Charlie Me había comentado que, este Pues que bueno, ya prácticamente A ver, a ver, a ver, a ver, dejen, dejen A ver, aguanten, aguanten A ver, nos sentamos de nuevo Porque la verdad, ¿a qué pedo? Ah, es que, es que estoy viendo el paisaje papayines Ok, ahí estamos Ok, perfecto Lo que pasa es que aquí, en esta parte de aquí Quiero una selfie Ah, uy, uy Quiero una selfie papayines Quiero una selfie Y ahí está la selfie Perfecto Bueno, entonces papayines Vamos a cumplir lo que es este reto Que me había propuesto mi buen amigo Charlie Vamos a ver si es cierto que Puedo atraer más suscriptores Puedo atraer más suscriptores Con lo que es, sin decir tanta grosería Y pues bueno Otra cosa que también quería comentarles Es de que, bueno Sobre los retos que me había puesto ahí Mi buen amigo Bustaflow La verdad es que Mi querido Bustaflow Bueno, si estás viendo este gameplay Te mando un super saludote Mi hermano Muchas gracias por estar aquí conmigo Y la verdad es que No recuerdo los retos La verdad es que no recuerdo los retos Mi querido Bustaflow Entonces, bueno Te pediría, por favor Si eres tan amable Que yo sé que lo eres Te pediría, por favor Me pudieras volver a poner Lo que son los retos papayín Me gustaría que me volvieras A poner lo que son los retos Para que de esa forma Este Bueno, yo los pueda cumplir Dentro de lo que es la serie de Minecraft Que de hecho yo los quería buscar Bueno, yo los quería cumplir Pero la verdad es que Bueno, la verdad es que Realmente no he tenido tiempo Ahí como pueden escuchar al fondo Se escuchan lo que es mi teléfono Y pues bueno Es más Hasta he dejado lo que es La puerta abierta de mi cuarto Para que, bueno En dado caso de que se me salga Alguna grosería Pues mis padres ¿Por qué está abierto esto? O sea Pueden ocasionar un accidente Papayines Así de que, pues bueno Entonces he dejado también La puerta de mi cuarto abierta Precisamente por esa misma situación Entonces, este ¿Cómo se llama? Precisamente por esa situación De que Este Ah, chingao Es que, es que A ver Es que suena mi teléfono Me hablan por el Por el Messenger Por el Face Y me aturden Me vuelven loco Y ya no sé ni qué chingadas Estoy diciendo Así de que, bueno Mis papás dicen Que soy muy pinche grosero Así como ahorita Entonces, bueno Dejé la puerta abierta De mi cuarto Para que ellos Escuchen las groserías Y bueno Así me pueda cohibir Todavía un poquito más Porque aunque no lo crean Luego sí como quedan Sí, soy bien grosero Con ellos Pero, pues bueno Me da igual En fin, papayines Para no dar Tanta vuelta Perdón Ya ven como me aturdo Ok, primero voy a quitar Lo que es ese Weightpoint Que tengo aquí Voy a quitar ese Weightpoint A ver, vamos a ver Aquí En el mapa Weightpoints Y este Lo vamos a Borrar Perfecto Ya lo borramos Excelente Muy bien Bueno, entonces Otra cosa que también Les quería mostrar Es lo que les estaba yo comentando Que es la textura Que, bueno El pack de texturas Que la verdad es que A mí me agradó muchísimo Ustedes saben que yo La verdad Bueno, ciertamente Yo ya había dejado Lo que era un pack de texturas Precisamente por un suscriptor Que me dijo Que me, de que de hecho Me había pasado otro pack de texturas Y me lo había dejado ahí Y lo puse Porque él lo quería ver Aquí dentro del Minecraft Se lo puse Pero la verdad Mira, mi querido papayín Christian Craft Que por cierto También le mando Un super saludote Le mando un fuerte abrazo También Mira, mi querido Christian Craft La verdad es que Ese también está muy padre Está muy padre Lo que es este pack de texturas Y también lo que más Me gusta todavía Es de que no pierde No pierde lo que es La textura de la armadura Vaya, ¿no? Como en este caso Lo que es la textura De Chenón Creo si mal no me equivoco Chenón Un pedo así de neón Algo así Entonces, bueno Perdía lo que era La textura de lo que era La armadura Al momento de Encantarla, vaya, ¿no? O sea Agarrabas Encantabas la armadura Y la verdad es que No se veía Entonces yo decía Bueno, es que eso no me late Porque no se ve Que esté encantada Por así decirlo Entonces en este pack De texturas Como pueden ver Yo puedo encantar Lo que es mi armadura Y aún así Se va a ver Como brilla Que eso es lo que Realmente me gusta Lo que es aquí De los encantamientos De Minecraft ¿De acuerdo? Pues bueno papayines Después de haber dicho Todo esto Y que espero Ah, que por cierto Tengo nuevos suscriptores Que por cierto Tengo nuevos suscriptores Que por cierto Bueno, ya, ya Obviamente Le mando un super saludote Le mando un super saludote Que la verdad es que No recuerdo su nombre Pero bueno Voy a poner aquí En este momento Y en este preciso momento Voy a poner ahí Lo que es este El nombre de ahí Que tiene Que tiene ahí Que le mando un super saludote Muchas gracias papayín Por haberte suscrito a mi canal De verdad eso me hace Muy muy feliz Y hace que me Bueno ya Ok Voy a tratar de cambiar eso Porque la verdad es que Tampoco no sé si les guste o no Así de que bueno Voy a tratar de cambiar eso también Pero la verdad es que Estoy super emocionado Y muchas gracias Por haberte suscrito a mi canal Papayín Bueno papayín Bueno ya, ya, ya Después de tantos desmadres Después de haber perdido Casi seis minutos y medio Pues bueno Lo que vamos a hacer Primeramente vamos a dejar Lo que es la experiencia Ya tenemos ahí Quince de experiencia De acuerdo Otra cosa que también es Bueno más o menos Así como que darles un paseín Miren ahí está el diamante Como pueden ver El diamante pues prácticamente No cambia absolutamente Nada igual que los cuadros Lo que así cambia son los picos Aquí como pueden ver El pico de diamante Lo que es la espada de diamante Y también de este lado Como pueden ver Lo que es la manzanita Ven como no deja de brillar Y la verdad es que eso Eso a mi en lo personal Me fascina La verdad es que eso a mi En lo personal me fascina Así de que pues bueno Ahí está lo que es la telaraña Las pociones Que también nos dejan de brillar Y aquí está lo que es El... Lo que es las armaduras Vaya no Que por cierto Ahí tenemos lo que es La armadura Que perdimos anteriormente Pero bueno Ok papayines Otra cosa que también Quería mostrarles Es los caballos Que habíamos traído Lo que es en la serie Bueno más bien Lo que es en el capítulo anterior Que habíamos traído Lo que eran unos caballos Que por cierto Ya me ha agarrado Lo que es la knight Ya me ha agarrado Lo que es la knight Miren ahí está la luna Oh luna lunera Ya te extrañaba Luna lunera Por favor Dile que la amo Dile que la quiero Ja 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 Ok papayines Bueno pues aquí como pueden ver Miren ya hasta creció aquí ¿Es en serio? Creció esta parte de aquí Oh miren 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 Oh Tú pásale papayín Estás Mira esta es tu casa Esta es tu casa Tú puedes andar por donde tú quieras Tú puedes hacer lo que tú quieras En esta tu casa papayín No te preocupes Y bueno por acá de este lado Tenemos a lo que es El otro caballito negro Que también me había encontrado Vente por acá papayín Vente por acá Y bueno aquí está Lo que es mi caballito negro Que la verdad me hace falta Ponerle lo que es la armadura Ya que en ese momento Nada más traía lo que era Una silla de montar Entonces bueno Ya tengo aquí lo que es La armadura Perdón la silla de montar Y también ya tenemos Lo que son los objetos Para poder hacer Lo que es la armadura Vaya no Yo sé que estás contento De verme chiquitín Yo sé que estás contento De verme chiquitito baby Chiquitito baby Ay pechuchín 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 Caballito macho No es porque no te puedo Acariciar wey Porque si no te encuentro Un madrazo wey Pechuchín Pechuchín Manito Pechuchín Ok perfecto papayín Bueno ahí está Mira Ay hermoso Mira hermoso caballo No seas envidioso Comparte Comparte escena Ándele perro Pero ahorita que le ponga Su armadura Hasta pinches brincos va a dar Ok perfecto papayines Bueno como pueden ver La verdad es que la textura Está muy muy chingo La verdad es que está Muy muy padre La verdad es que está Muy muy padre Lo que son las texturas La verdad es que a mi Me fascinaron Así de que pues bueno Ahí está lo que es mi caballito Que todavía no les puedo Poner nombre Si ustedes quieren que les ponga Nombre a los caballitos Por favor déjenmelo Lo que son en los Comentarios Déjenme en los comentarios Lo que es el nombre Que quieren que le ponga A los caballitos Y bueno yo sobre eso Los estaré poniendo De acuerdo Los estaremos analizando Y también obviamente O sea tampoco no quieran Que les vaya a poner Un nombre super cagadísimo Porque no lo voy a hacer De acuerdo Pues un nombre acá Que se vea Bueno o sea Que se oiga chido No sé Este Relámpago Treno Que chingados Vas a ver yo un pedo Así No Así de que pues bueno papayines Ok entonces Recuerden que en el capítulo Anterior también habíamos Encontrado diamante Que la verdad estoy Super orgasmeado Y no me importa La verdad es que soy Super orgasmeado Por haber este Conseguido Bastante diamante Vaya Por haber conseguido Bastante diamante Miren ya tenemos 22 de diamante La verdad es que No sé que más podremos Este Hacer con el diamante La verdad es que Ay Quisiera hacerme mi armadura Quisiera hacer lo que es Mi armadura de diamante Pero la verdad es que Todavía no lo sé Así de que pues bueno papayines La verdad es que Es que pinche diamante Está bien cabrón Encontrarlo La verdad Está cañón Encontrarlo papayines Así de que Ok vamos a ver Primero Déjenme quitar esto de aquí Miren la espadicha Uy la espaducha eh Papayín Papayín Miren la espaducha Miren Ay papirrequi eh Cómo se verá la de diamante Se verá así como las que están ahí Ay papirrequi Miren el pico Excelente papayines Bueno Pues vamos a ver Vamos a empezar primero Por lo que es la comida Vamos Aquí tenemos lo que son las semillas Encontramos de hecho Más semillas todavía Que son semillas de sandía Este Esto que es Esto encontramos lo que es pan Encontramos lo que es carne Lo cual lo vamos a meter ahorita En un momento al horno Oh miren Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Lo que es el pico Ahí estamos Miren Ay papirrequi Eh papirrequi Vámonos papayines Ok perfecto Bueno ya basta Pinche chave Ok Entonces bueno Ya tenemos ahí lo que es la comida Déjenme ver si no tengo más comida En la mochila Eh no Si tenemos lo que son las semillas Bueno vamos a agarrar todo esto Ya que tenemos un poco más de espacio Bueno esto A ver a ver a ver a ver Bueno no importa Esto lo vamos a poner Esto es azúcar Que igual y bueno Al final Pertenece a lo que es la cadena alimenticia Lo que es la azúcar Ya tenemos lo que es el hilo Para poder crear lo que es la mochila más grande Papayines Tenemos lo que es el azul Encontramos más lingotes de oro Encontramos Bueno también aquí tenemos lo que es la lana Tenemos otra perla de ender La cual bueno va a ir acá de este lado La perla de ender Ya tenemos dos Excelente Vamos a agarrar esto porque lo vamos a necesitar Al igual que esto Y al igual que esto También lo vamos a ocupar Y en las cosas varias Vamos a dejar lo que es esto La cubetita de agua Que ahorita nos lo vamos a volver a equipar Para poder volver a salir Vamos a dejar lo que es la caña Que más Que más que más que más Esto que es Vamos a dejar lo que es tantito El carbón Esto que es mineral de oro Este Piedra Piedra Donde estamos Mineral Este es el hierro Piedra Y piedra Ok perfecto Bueno Entonces vamos aquí A lo que es el horno Y esto que es mineral Esto que es Mesa de crafteo Piedra Esto es tablones de madera Bueno igual y con esto Podemos continuar tantito ¿No? Vamos a dejar lo que es El mineral de hierro ¡Oh! Y papayines ¿Eh? Se ve Se ve genial Se ve Ay se ve chulo Chulo Ok perfecto Bueno vamos acá Primero a los cuadros De este lado Vamos aquí Y Tablones de madera Ok vamos a dejar Lo que es esto Piedra 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 Más piedra Más piedra Igual saben que yo creo que vamos a ganar Nada más uno de piedra Por cualquier cosa ¿No? Agarramos uno de piedra Tablones de madera Lo vamos a dejar acá Esto que es lana Esto que es mineral de oro La mesa de crafteo Perfecto Este Ah esto va acá Lo que es este Ok Aquí tenemos lo que son las herramientas Lo cual bueno Ahorita yo creo que lo vamos a dejar ahí Para no estarnos los equipando A cada rato también Vamos acá de este lado A las cosas varias Y vamos No aquí no todavía Es acá más bien ¿O dónde era? Ah si es aquí Es aquí Es aquí Es aquí Ok la chingada A ver Ahí estamos Ahí estamos Dejamos lo que son las semillas Es que ¿Saben qué papayines? Creo que por acá Aquí en esto de aquí No teníamos unas dos semillas Nada más No teníamos semillas Miren tenemos aquí Diente de león Esto que es Mira aquí tenemos semillas Lo cual bueno Lo voy a poner acá De este lado Ahí está Ah no Pero es que todas son ¿Sí? Esto que son Semillas de calabaza Semillas Ah ok Perfecto Sí, sí, sí Ok bueno Entonces ya tenemos aquí Lo que es A ver Supuestamente teníamos ¿Cuántas? Teníamos cinco Y nos hacían falta tres ¿No? Tenemos aquí lo que es El cuero Que igual ya nada más Nos hacen falta tres Que la verdad no creo Que nos alcance tan bien Carajo Y quedamos ¿Cómo era el maldito crafteo? Otra vez se me olvidó Bueno era por acá Aquí 1, 2, 3 1, 2, 3 Era aquí 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ahí ¿No? Y era aquí 1, 2, 3 Y 1, 2, 3 Ahí estamos Perfecto Creo que ya con eso Los juntamos Excelente papayines Bueno ya tenemos aquí Las ocho Y ahí ¿Ah? ¿Ah? A ver ¿Cómo que no? ¿Cómo que? A ver Es aquí Y ponemos Uno aquí ¿Pero qué? ¿Pero qué? Ok A ver Tranquilo Tranquilo Chavi Tranquilo Ok Bueno Que la mochila Realmente Bueno Al fin y al cabo Ya tenemos todo Igual puedo ya checar Más adelante Cómo poder hacer Lo que es la mochila Que al fin y al cabo Ya tenemos la mayoría ¿De acuerdo? Aquí tenemos Diente de león Que son plantas Ok Perfecto Aquí en las armas No, acá Acá, acá, acá Aquí en las armas Vamos a dejar Lo que son los demás arcos Que tengo todavía Ese arco nuevo Y de hecho No me voy a llevar uno Por cualquier cosa Este Tenemos lo que es Antorcha Tenemos comida La mesa de crafteo Que la voy a poner Por acá de este lado Tenemos las antorchitas Bueno, aquí Estas antorchitas Las voy a poner aquí Estas aquí El mineral de No es cierto ¿Dónde? 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 Acá Ok Aquí vamos a poner Algo de madera También A unas nueve De madera Aquí Aquí hay Ok, perfecto Ahí tenemos comida La agarramos Y vamos a poner Lo que es El de oro Sí, ¿no? Si eran lingotes de oro Ah, sí Mineral de oro Ok, acá que tenemos Y acá que tenemos Nada Bueno, aquí en este caso Vamos a dejar También lo que es Algo de madera Por cualquier cosa Vamos a dejar Algo de madera Y pues bueno Ahí tenemos ya Lo que son los lingotes Y ok Perfecto Esto va a ir acá De este lado Ah, es que esto es En la mochila Perdón Ok, perfecto Ahí estamos Dejamos lo que son Los lingotes Ok, esto lo ponemos aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí ¿Qué les parece Si esto mejor acá? Ah, ya sí Para que se vea Pues un poquito monito ¿No? Perfecto papayines Bueno ¿Qué es lo que vamos a hacer El día de hoy? Aparte del tiempo Que estamos perdiendo En este momento Bueno, es que la verdad Hoy sí no hay No hay que hacer Así como que gran cosa Lo que ando así Bueno, más bien Lo que quiero hacer O más bien Lo que quiero yo Ver qué podemos hacer Es ver si ya podemos Hacer lo que es la librería Oh, que por cierto Si es cierto Que por cierto Déjenme ir aquí abajo A ver Déjenme ver Déjenme agarrar la caña Y me parece Que aquí Ahí estamos Deja toda, güey Ok, tenemos ahí Y si mal no me equivoco ¿Era así? ¿No, verdad? O era así No, tampoco ¿Cómo era? Para hacer Las hojas Carajos La verdad es que Tengo una memoria Que de verdad No me la creo Papayines A ver Bueno, esto ya lo quitamos Bueno Voy a checar todo eso Voy a checar todo eso Para ver cómo lo puedo Yo craftear Porque sí quiero hacer Lo que es la librería Obviamente Quiero hacer lo que es La librería Y pues bueno Yo sobrehacer lo que es Bueno, a ver la librería Quiero hacer Bueno, sí Lo que es una librería Poder hacer lo que es Nuestra mesa de encantamientos Eso es lo que voy a hacer Prácticamente Así de que Bueno, por acá tengo Lo que es más caña Con la caña No, es que Más bien Es que era con la azúcar ¿No, papayines? Con la azúcar Con el azúcar Podíamos crear Lo que es el papel O nada más Es aquí No, ¿verdad? Chinga Bueno, vamos Vamos a reservar Lo que es esta caña Por cualquier cosa Porque igual Para no gastárnoslas Por si necesitamos caña Pues igual ahí la tenemos ¿No? Perfecto Bueno Entonces vamos Ya tenemos aquí Ok, sí Perfecto Y entonces vamos a hacer Vamos a hacer lo que es Nuestra pequeña granjita Vamos a hacerla del otro lado Porque también tengo que hacer Lo que es una entrada De ese lado Ay, qué bueno que te vi, papayín Qué bueno que te vi Así es de que Bueno, primero lo que voy a hacer Es agarrar Tengo ahí lana Y... Pero no tengo lana negra, güey A ver No, esto es obsidiana Piedra Lana Lana Piedra Esto que es Adesita A ver, vamos a ver Si se puede Agarramos Y quedamos Que bueno Íbamos a hacerlo De este color Porque el plateado No me gustaba Que diga El dorado No me gustaba Así es de que Pues bueno Esto va aquí así Y esto va aquí Ahí estamos Ahí estamos Y pues bueno Necesitamos No porque ya tiene silla de montar Perfecto Ya tiene silla de montar Lo que es el papayín Y pues bueno papayines Recuerden que Igual me pueden dejar Ok, ok Perdón, perdón Si fue mi culpa Por hablar tan fuerte Ok Tranquilo Perfecto Bueno, aquí Mira amigo Mira, mira, mira Mira, mira Ya tengo tu armadura Papayín Tú entra Tú entra Estás en tu house Bienvenido A la casa Mansión De Shabit Papayín Y mira Nada más porque me caes bien Te voy a poner Tu armadura Vámonos Claro que sí Y la verdad es Como yo no estoy Más bien Como yo estoy En contra del maltrato animal Ustedes son libres Papayines De andar donde quieran Ustedes son libres De andar donde quieran Papayines De acuerdo Así de que pueden andar Por su casa Por todo alrededor Que esta su casa Es mi casa Ah no, perdón, perdón Que mi casa Es su casa Papayines ¿Vale? Pues bueno Oye Nada más No te vas a comer Las plantas Así de que Pues bueno Papayines Ok Voy a hacer lo que es La entrada Aquí de este lado Que si mal no me equivoco Es más o menos Por aquí Voy a hacer lo que es La otra entrada No, no, no Calma, calma, calma No ocupemos El de diamante Ok Vamos a quitar esto Y Ahí estamos Perfecto Si es aquí En la mera orillita En la mera orillita De lo que es La casa Y como Oh, miren Que bonito Parece un bonsai Papayines Ja, ja, ja Parece un bonito Bonsai Que bonito Ah, que bonito Mira, se ve bien lindo Ah, se ve bien Se ve genial No, Macayu Se ve genial Papayines Se ve genial Bueno Pues bueno, señores Entonces vamos a hacer Aquí lo que es Nuestro Este Nuestro ¿Cómo se llama? Ah, se me fue el pedo Se me fue el pedo Nuestro pequeño Nuestro pequeño cultivo Que la verdad me dan ganas De hacerlo un poquito más grande Pero no, yo creo que con esto Va a ser más que suficiente Y más porque Lo voy a hacer aquí De este lado Aquí donde Aquí, 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 aquí Lo voy a hacer Precisamente Pero Estás bien wey Shabit Porque Si traigo semillas Semillas de calabaza Ok Bueno Vamos a poner esto acá Para empezar ¿Cuántas semillas traigo? Cuatro Ok Bueno, no saben qué Mejor vamos Arrumbamos rápidamente Papayín, miren Aquí hay agüita Por si ustedes quieren Aquí hay agüita Así de que Pues bueno Ustedes que son Bienvenidos en esta casa Y que son hermosos Tener un Bueno, tener caballos Como todos ustedes Así de que Pues bueno Vamos por acá De este lado Y vamos a agarrar Lo que son Estas semillas Que son de trigo Semillas de sandía Y las demás semillas De calabaza Perfecto Vamos a comer Ahí wey Ok, perfecto Ahí estamos Ok, comemos un poco Ok, perfecto Y vamos por acá De este lado Vamos por acá arriba Muy bien Muy bien Ok, vamos por acá Que aquí ha estado La entrada La verdad es que Miren papayenes La verdad es que Me está encantando Cómo está quedando esto La verdad es que Me gusta que la enredadera Agarre y crezca Así a lo que es Los lados La verdad es que Eso me fascina Se ve súper genial Como si fuera Una entrada Tipo secreta No, más o menos Así de que Pues bueno Ok, vamos a agarrar Esto de aquí Esto de aquí ¿Cuántos traemos? Nueve Son van tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho No, nada más hasta ahí Ok, tenemos aquí Lo que son ocho Y vamos a agarrar De este lado Vamos a poner aquí Lo que son Lo que son las semillas Perfecto Obviamente Hay que poner agua Obvio Claro Y vamos a quitar Tantito la espada Para poner Para poder Ok, perfecto Estás en tu casa Estás en tu casa Papayín Perfecto Vamos a quitar Esto de aquí Ok Quitamos esto Quitamos esto Y que ya me está agarrando Otra vez Lo que es la night Qué bonito atardecer La verdad Qué hermoso Atardecer Vean nada más Qué hermoso Atardecer Papayín La verdad Qué hermoso Atardecer Y siento que esto Se merece También Una selfie Ahí estamos Una selfie Papayín Hermoso Hermoso Atardecer Papayín No, bueno A ver Otra selfie Otra selfie Ahí estamos Antes de que se oculte El sol Venga, vamos Y bueno Y bueno Ustedes han de preguntar Bueno Chavit ¿Por qué tantas selfies? ¿Dónde las vas a subir? ¿O dónde las voy a poner? Bueno papayín La verdad es que lo estoy pensando La verdad es que estoy pensando Dónde poner lo que son las selfies Porque realmente Bueno, no sé Tengo ya He creado Lo que es mi cuenta de Instagram Por fin he creado Lo que es una cuenta de Instagram Porque quiero compartir fotos Con ustedes también Cuando yo llego a salir A algún lado Cuando llego a salir A algún lado Bueno, pues me gustaría Compartir lo que son Estas fotos con todos ustedes Vaya, ¿no? Espérenme un momento Vamos a dormir Porque no quiero que Que a mis caballos Les vaya a pasar algo Y ahí estamos Dormimos tantito Y pues bueno papayines También se han de estar preguntando ¿Por qué yo últimamente No grabo lo que es mi persona? Bueno, la verdad es que A veces sí me da huevo Estar ahí poniendo Lo que es la cámara Entonces, este Bueno, más que nada Por lo que es el celular Entonces no hay como Que yo tenga que comprar Lo que es una camarita Tipo webcam Una camarita tipo webcam Y ya sobre eso Bueno, pues entonces Ya es más fácil Porque nada más la activo Y tan tan se acabó el rollo ¿No? Así de que Bueno, aquí me había dicho Es que ¿saben qué? Es que me había dicho Me había dicho No, no, no Más bien Era aquí en medio Y podía agarrar No, es que A ver Es que, a ver Anteriormente yo me acuerdo Que un buen amigo Me había dicho ¿Sabes qué? Xavid ponla acá De este lado Y con esta misma Puedes agarrar Y hacer Bueno, o sea Puedes agarrar Más agua Obviamente Así es de que Pues bueno Vamos a dejar eso Tantito ahí Vamos por más agua Vamos por más agua Acá de este lado Y pues bueno Papayines Como pueden ver Casi la Como pueden ver Casi la mayor parte Del tiempo No la hemos estado Pasando aquí en la casa Haciendo dos, tres cosillas Que la verdad Eso me gusta Me gusta así como que Dedicarle tiempo A mi casita también La verdad La verdad es que Así me gusta Dedicarle tiempo A mi casita Así de que Pues bueno Miren que bonito Se ven las piedras Miren que hermoso Se ven las piedras Ok, perfecto Las antorchas La verdad es que Me fascinaron Las antorchas Papayines Así de que Pues bueno Cada vez me estoy Traumando más Con lo que es El minecraft Este Vamos a ponerla Aquí De este lado Y supuestamente Puedo agarrar De aquí Pero que carajo ¿Por qué no puedo Agarrar el agua? A ver Ah, ya ven Es aquí Ahí estamos Aquí la ponemos Agarramos tantita De acá Ponemos aquí Agarramos de aquí Y ponemos acá también Agarramos aquí Pero vean O sea La verdad es que Es sorprendente Papayines Que hermosa Se ve el agua La verdad es que Miren, miren Como brilla La verdad es que Se ve hermoso Son texturas Hermosas Preciosas Nibilinosas La verdad es que Me fascinan De verdad Es que hasta me dan ganas De echarme un chapuzón Yo solito Ahí Ah, que rico Que rico un chapuzón ¿No? Que rico chapuzón Pero ¿Sabes qué, Xavid? O sea, un chapuzón No es un chapuzón Si no es Ah, ya sí Que rico Que rico chapuzón Papayín Uy, uy, uy Uy, uy, uy Perfecto Bueno Jejejeje Ok, perfecto Ahí tenemos ya Lo que es uno De los cultivos Pásale, pásale Pásale papayín Pásale papayín Oye, uy, 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 uy Tampoco, tampoco Tampoco te me pongas ahí Pero hazte pa allá Hazte pa allá Hazte pa allá Ok Ahí voy a poner esto de aquí Oye, oye Pero salte de mi sembradío Papayín Ok Eso nada más Tengo ya nada más Una de calabaza Así es que voy a ponerlas De trigo Voy a ponerlas De trigo Aquí La verdad es que Cuando nazca Bueno, cuando nazca Cuando crezca Lo que es el trigo Papayín La verdad Se van a sorprender Porque está Pero si hermosas También las de trigo Se ven fenomenal Lo que son las de trigo Van a ver Cuando crezca el trigo Van a decir Oh, Shabby Me he enamorado De tu trigo Sí, yo también Papayín Yo también me he enamorado Del trigo La verdad es que Se ve fenomenal Se ve muy bonito Se ve muy hermoso Papayín Así de que Pues bueno Ok, venga Vamos acá de este lado Y también vamos a picar De este lado Porque también voy a poner Un poquito de agua Para que tenga Bueno, para más bien ¿Ah? Bueno, ok Pues qué más da, ¿no? Qué más da usar el del diamante Así de que Pues bueno Ya nada más faltan Para unos cuadritos No creo que por unos cuadritos No creo que por unos cuadritos Se vaya a acabar el mundo ¿No? Así es de que Pues bueno ¿Qué pedo? Ah, es que ya salió ahí pastito Ok Perfecto Pues agarramos agua de aquí Y la tiramos Aquí en medio Y agarramos de aquí en medio Y no, no se puede Ok, agarramos más de acá entonces Y ahí estamos Perfecto Y entonces supuestamente Ahora sí puedo agarrar de aquí Y la puedo aventar para acá ¿No? Tampoco ¿Cómo le hice ahí? La verdad es que ni siquiera Me acuerdo cómo le hice ahí Supuestamente Puedo agarrar de aquí Ahí está Ya ve Puedo agarrar de aquí Y ahora sí Lo echamos aquí Y puedo agarrar supuestamente Ay, güey De aquí Que de esta, ¿no? O de esta No, tampoco Ay, güey Ahí, ahí, ahí Me lleva la corriente Ok, perfecto La agarramos de aquí Y Agarramos agua La ponemos aquí Ah, qué En serio Compa Ahí estamos Ahí estamos Y la ponemos acá Perfecto Agarramos otro poco de agua Y la ponemos aquí Agarramos otro poco de agua Y la pon... ¡Ah, no! La ponemos aquí Y ahora sí Podemos agarrar Esta de aquí Y la llenamos ¿No? ¿No se puede? ¿O la tengo que agarrar de acá? ¿O de dónde la agarro? ¿Acá? ¿Tú de dónde crees Que la tengo que agarrar El agüita, papayín? ¿De aquí? ¿O de acá? Tú dime ¿De ninguno? Ok, güey Está bien, gracias Perfecto Bueno Vamos a agarrar el agua De aquí en medio Tampoco se puede Total Pues agarramos más, ¿no? Digo, no pasa nada Pues ahí estamos, ya ¿Ah? ¿Cómo quedó ahí? ¿Qué pedo? Ok, vamos a poner ¡Ah! ¿Qué carajo, compadre? Ah, yo no... Ah, es que no la puedo... Ay, a ver, a ver, a ver Ahí estamos Ahí estamos Y la agarramos Y la ponemos acá La agarramos aquí Y la ponemos aquí ¡Perfecto! Entonces ¡Oh, oh, oh! Tranquilos, tranquilos, tranquilos Vamos a poner aquí Lo que son las semillas De sandía Ahí estamos Sandía Y estoy 100% seguro Papayines Que igual ya no nos morimos De hambre ¿No? Igual ya no nos morimos De hambre La verdad es que se ve Hermoso Papayines Ay La verdad es que ya me está Empezando a picar La estúpida garganta Pero bueno A ver, vamos a ver Quiero yo creer Miren, ya está creciendo Aquí también, miren ¿Eh? Ay, papi Requi Entonces, bueno Quiero yo creer Papayines Quiero yo creer Que si pico Bueno, más bien Que si le Quieren A ver Quiero ver Crecerán los Crecerán las ramas De nuevo O ya no Digo, la verdad es que Quiero manzanas La verdad es que Quiero manzanas Papayines Ok, quitamos esto de aquí Esto de aquí Esto de aquí Ah, ya lo dejamos Un poquito más pelón Bueno Ok, perfecto Es que quiero manzanas Papayines Pero la verdad es que No sé qué pedo Y si le ponemos Aquí esta Mira, para que se acompañe Acá, bonito ¿No? Se ve precioso ¿No? Ay, baby Ricky Ok, perfecto Bueno, es que las otras plantas Las tiramos Papayines Las otras plantas Las tiramos Pues bueno Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar Lo que es el gameplay Ok, ok Ya sé Ya sé Ya sé Pues bueno Papayines Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy Espero que se le hayan pasado Súper chido Espero que se le hayan Pasado súper genial Porque yo me la pasé Muy, muy, muy bien Con todos ustedes Y ya saben que Siempre me la paso chido Cada vez que haré Un gameplay También Vaya, ¿No? Así es de que Pues bueno Papayines Ya sabes que Si te gustó Regálame lo que es Un like Que la verdad Tu like en este canal Pesa mucho Y pues bueno Si no te has suscrito A mi canal Y eres la primera vez Que ves un gameplay De estos Pues bueno Papayines Suscríbete a mi canal La verdad Estaría, mira Súper feliz La verdad es que Esa frase es Esa frase original Papayines Así es de que Mira, la verdad Estaría súper orgasmeado De emoción Si te suscribes a mi canal Papayines Vente aquí Mira, canal Vente canalito Mira, mira Aquí mira Una selfie Una selfie Una selfie Papayines Una selfie Papayines Es que Es que saben que Este es medio serio El otro es así como Que un poquito más Acá Más buen pedo Pero este güey Es medio serio Aquí papayines Mírenlo, mírenlo, mírenlo Ok, perfecto Bueno papayines Pues entonces Este, ya sabes que Si no te has suscrito A mi canal Ya es la primera vez Que te suscribes Bueno, más bien Que la primera vez Que ves los gameplays Pues suscríbete a mi canal La verdad Estaría súper agradecido Con lo que es El apoyo que tú me brindas La verdad estaría súper Súper contentísimo Por ese apoyo Y pues bueno Si lo compartes El compartirlo es un plus Y ese plus me haría Muy, muy feliz Papayín Así de que Bueno, yo me despido Nos vemos en la siguiente Conexión de Shabit Games Cuídense mucho Les mando un beso Un abrazo Yo soy el Shabit Papayines Hasta la próxima Chau, chau